¿Qué es el consumo de la inflación? El invierno no estaba tan crudo, entonces el pasto seguía creciendo, pero con esto de la falta de luz ya el pasto no crece tanto y el alimento carísimo, como les dije, el maíz aumentó un 45% desde diciembre del año pasado, entonces eso, la suplementación se ve cada vez más en una encrucijada, pero el pasto sigue siendo la forma más fácil económica de meterle kilos a nuestros animales. No se olviden que somos productores de pasto y después de carne vacuna, entonces hay que producir el pasto, saber cuidarlo, saber manejarlo y con ello nuestros animales y saber entregárselo a ellos para que lo sepan compartir en carne y con ello la producción de carne vacuna siga creciendo como viene creciendo durante estos últimos años.